El alcalde encargado de San Gil, Jaime Chacón Gómez, presentó su renuncia irrevocable. La razón es otro puesto público ofrecido y por estos días tiene que acudir a esa localidad para recibir el empalme. Lo anterior quiere decir que asume desde hoy, como alcaldesa encargada de San Gil, María Consuelo Velázquez, anterior a Secretaría de Agricultura. Yo ya tenía unas ofertas por ahí, se me dio y se me dio en este momento. Quiero agradecerle a toda la comunidad el apoyo que tuve, considero que me fue bien. No hay nada pendiente, quiero dejarlo hoy claro, no hay nada pendiente, no tenemos nada pendiente, no hay firma de ninguna especie, no hay nada pendiente. Pero también quiero aclararle a la comunidad que yo me retiro del cargo, más no, de aquí de la alcaldía para hacer el empalme final y entregarle al señor al alcalde y al doctor Ariel. No es que yo me vaya a ir hoy de San Gil, no. Yo voy a estar hasta el 31 aquí para hacer la entrega al doctor Ariel de la alcaldía. Ese es el compromiso que tenemos, legal, moral y ético. Señala Jaime Chacó que continúa apoyando el proceso de empalme con la administración de Ariel Rojas. Pues sí he presentado la renuncia, ¿por qué? Porque es que yo tengo que estar haciendo empalme con otra entidad, donde yo recibo. Entonces yo no puedo estar recibiendo allá y siendo alcalde encargado de San Gil, porque primero éticamente no queda bien visto, segundo moralmente tampoco y tercero legalmente tampoco. Entonces, por ese motivo, pues he presentado mi renuncia. No obstante, tengo mi obligación de hacer entrega hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre haremos entrega y estaré pendiente para todo lo que sea necesario para hacer entrega. Pero no fue un juez ya como alcalde, sino como colaborador en la entrega ya, porque de todas maneras ese fue mi compromiso con la doctora María Consuelo, que me va a suceder en el cargo. Ella va a estar en la alcaldía, pero ella dijo, si usted no me acompaña no acepto. Yo le dije sí, con mucho gusto, yo no la voy a dejar sola. Yo voy a estar ahí pendiente, yo voy a estar hasta el 31, yo voy a responder por todas las cosas hasta el 31 de diciembre del año 2015. Yo no me voy a alejar de la responsabilidad, yo voy a estar aquí, enero también estaré aquí y voy a seguir viviendo aquí. Diferente es que vaya a trabajar a otro pueblo aquí vecino, eso es muy diferente. Finalizó Jaime Chacón señalando que firmó algunos contratos necesarios para el funcionamiento de la alcaldía. En forma concreta, no firmé qué cantidad de contratos, nada de esas cosas. Yo el contrato que firmé fue el de construir la batería de baños de la Escuela de la Sagrada Familia, que me lo ordenó una acción de tutela. Firmé algunos adicionales, pero eran necesarios por obras que se estaban haciendo y que se necesitaba terminarlas. No tengo nada que ver en cuanto a ir a decir yo que tengo que estar ahí encima de la sobra y nada por el estilo, porque para eso hay unos interventores, los interventores son los que responden por la sobra, el interventor es la persona que está pendiente de que la obra se ejecute tal cual.